La comarca del Bajo Aragón habilitará una bolsa de trabajo para auxiliares de ayuda a domicilio. En el último pleno se aprobaron las bases. El número de usuarios ha aumentado en los últimos cuatro años y con la bolsa se cubrirán las vacaciones y bajas de los 23 trabajadores actuales de la plantilla. La bolsa de la que se dispone actualmente se confeccionó hace cinco años y ha quedado obsoleta. En la actualidad hay alrededor de 156 usuarios inscritos. La atención que dispensa a la comarca está destinada a personas con pequeñas dependencias. Las labores de los auxiliares se dividen en atenciones personales y labores domésticas concretas y básicas y por otro lado también dispensan ayuda al cuidador. Más o menos tenemos una bolsa ya muy obsoleta que era de cinco años, entonces necesitamos una renovación porque como ahora tenemos más carga de trabajo, la bajada de tarifas se ha rotado en que hay más demanda, así como también la eficiencia de la mejor imagen que se ha logrado del servicio, pues se lo requería de tener más para cubrir las incidencias, no dar de cubrirlo con trabajadores propios, sino hay idea de tener que acudir a la bolsa de empleo. Una vez aprobadas las bases se publicarán en el boletín y se procederá a iniciar el proceso de selección. El punto se aprobó por unanimidad y se valoró el trabajo que se está haciendo en esta área. Es bueno de que tengamos ese servicio, no sé si tanto a lo mejor por la media de edad que realmente están prestándolo, pero bueno, evidentemente más vale tenerlo y poderlo ofrecer que no tenerlo, evidentemente, y con lo de la edad pues evidentemente es imposible, es un mal enemigo que tenemos en el Bajo Aragón que es difícil de solucionar, pero bueno, es lo que hay. En el Pleno, una sesión muy rápida, también se aprobó el Plan de Racionalización del Gasto Corriente para 2015, un punto de mero trámite pero necesario. El otro punto de la racionalización es que nos lo exigen para pedir subvenciones, es para pedir el camión de basuras y hay que hacer un plan para ver qué hacemos las cosas bien. Es un plan de trámite que se sigue mejorando cada año, pero lo que hacemos es decirle en lo que estamos hablando y qué bien lo estamos haciendo y nada más, esperemos que nos den la subvención y esperamos tener la bolsa para dar mejor servicio. El plan de racionalización es una cuestión muy formal, en fin, es algo que hay que aprobarlo, que es una idea del Ministerio de Economía, no es mala idea pero realmente luego se queda en papel, porque el plan de racionalización dice cosas como que la calefacción esté a 20 grados, que las fotocopias se hagan por doble cara, que se aprovechen las que se echan a la basura, que se negocie telefonías, los sistemas de telefonía cada año y tal. Bueno, son verdaderamente pero grulladas porque ya de oficio cualquier buen gestor pues ya lo hace, ya no solo en su casa ni en su empresa sino en las administraciones donde tenemos responsabilidades. Pero bueno, es una condición legal para acceder a cualquier cosa, cualquier subvención de cualquier administración y por lo tanto pues hay que aprobarla. Hay aspectos que se van repitiendo en muchos momentos, para empezar, la telefonía móvil, es un aspecto que lo han ido tratando pero luego que vemos las facturas no bajan lo suficiente como ellos nos dicen que están haciendo. Por otra parte, todo el tema de electricidad, hay aspectos que se van comentando pero que luego vemos que las facturas son muy similares. Hay otro aspecto, por ejemplo, todo el tema de fotocopiadoras, de papel y demás, aspectos que vemos que se hizo un esfuerzo en un momento determinado pero que luego no vemos que hay un seguimiento más pormenorizado. En Ruegos y Preguntas Izquierda Unida volvió a preguntar por la financiación de las escuelas infantiles un asunto todavía por concretar. ¿Votos a favor?